Amigos, bienvenidos al cuarto capítulo Road to Diamond usando el Atlas en el Call of Duty Advanced Warfare Nada más para dar aquí una pequeña reseña de lo que hemos avanzado En sí nada más nos faltan dos camuflajes, el digital urbano, es 80 tiros a la cabeza, voy a 66, me faltan 14 Y conseguir 100 bajas con esta arma sin ventajas, ya ahorita vamos a empezar a hacer esa Y de una vez empezamos a hacer los tiros Esta es la arma que voy a estar ocupando, el Atlas con la versión de la Virtuosity Y pues eso es todo lo que le voy a poner ya que no voy a tener ningún tipo de ventaja Nada más necesito matar con este y apuntar también a la cabeza Así que nos vamos a una partida Bueno ya empezamos la partida, nos va a tocar jugar aquí otra vez en este mapa de Slideshow Yo pensé que nos iba a tocar otro mapa, ya anteriormente les había mostrado los mapas que están saliendo Un nuevo paquete del caos Cabrón, no lo maté No vení ninguno al culero Es que sí he tenido un poquito abandonado al juego Ahí está, no mames, me estoy pasando de verga, pero bueno Ay, ay, no sé ni dónde estaba Es que sí le he tenido un poquito abandonado a este juego Como que pierdo un poquito de práctica Mira, no mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo De aquí adentro me estaban esperando, ¿no? Bueno, yo no Ah, que traigo el camuflaje, no me acuerdo Aprovechamos Ahí está uno en la cabeza Necesitamos 13 más Tiene una caja de suministros Le ha metido una nueva actualización al juego Pero no se pasa muy bien de qué trate Que es lo que contiene Ya le metieron nuevos, este Prestigios Los Prestigio maestro o algo así No recuerdo cómo se llamaba Eche puto, se me escondió, se me escondió Son como que Como que pierdo la práctica después de un rato Si no juego Es que he estado subiendo Este Varios videos de Pero de De Resident Pero Ah, huevo Ah, ya le di uno a la cabeza Me faltan 12 más Este Nada más que Pues supongo que A lo mejor muchos de ustedes Cuando me hicieron A ver este Este canal Pues no No era lo que estaban No era la razón por la que Se suscribieron, ¿verdad? Pero bueno Voy a tratar de ya meter de estos Voy a tratar de meter los de Resident Así Como para que Por si los quieren ver después Chinga Como quiera Ahí van a estar Para que los vean Si ustedes Si ustedes desean Pero no Voy a tratar de no hacerlo Como que el último El único vida que estoy Ay, vale Madres Me ganó Mataron Como que siento que mi sensibilidad Está muy Muy alta No la juego tan alta Ay, no es cierto No es cierto Ahí se me fue ¿Cuántos paran? Me están Esperan Me están Esperan A huevo ¿Cuántos voy? Voy 5 5 Todavía no voy negativo Como que ya le perdí la onda Al pobre Al pobre Atlas Ay, vale ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Puta madre Ah, traigo invisibilidad No No lo recordaba Ay, bomba Quien aventó la puta bomba Ah, sí Me dio el hijo de su puta madre Ahí está Se había puesto invisible Pero no No se pudo escapar Ahí está Ahí está Ahí está Este era un güey Yo pensé que Como que estaba muerto Recargado Ahí Pero no Fallé Ahí está ese güey Que se asome Que se asome Que se asome Ya no se asome Ya no veo a nadie Ahí está Ah, puta madre No voy a dejar de apuntar Ahí está Ya no No vamos a campear Porque como que no No, no se ve chido eso No No están esas cabreras Un pinche morso No, pues no Me mató otro pendejo O sea, estamos peleando nosotros Y ese güey se mete O sea, no me Ay, puta madre Ese pinche atlas No sé dónde más Me está disparando El pendejo Quítate, quítate, quítate No manes Esa mamada Mira Puta madre Esa pinche morso Ya se lo chingaron Así como que Perdí mi práctica Con este juego ¿Qué? Esa mamada Pinche hit, Marco Ay, no mames Esas Esas son mamadas A la neta Lo mataron, lo mataron Ay, no mames Si ya sabía que estaba bien Ahí Pero no, no me quise asomar Vale Vale, madres Ataque de misiles enemigos en camino A cubierto Un puto misil Como no traigo ventaja Sí, al huevo No traigo ventaja Sí me ven ¿Cuántos voy? 8-15 No mames De puta madre Ese puto morso Digo, ese pinche atlas Quítense culeros Quítense culeros Ay, no mames Más se la están pasando Campeando los culeros No, ya nos Ah, no, sí ganamos Yo creo fui el último El peor de todos Ahí Ah, 8-17 Sí, a huevo Fui el peor ahí Pero bueno Ah, ese es un nuevo Nuevo emblema De los De los nuevos prestigios Bueno, vamos Ese mapa no Parece que no No lo he grabado Parece que fue el otro Es el Sí, pues Está Es un mapa De mediano Grande No está tan Pinche gigante Esto No mames De esa mamada No le había dado a ninguna Con mi escudo Con mi escudo Con mi escudo No, no, no Están disparando A mis compañeros A huevo en la cara No nos faltan Ya no me acuerdo cuántos 12, 11 11, 11 Nos faltan 11 No hay nadie por ahí No hay nadie por ahí Ahorita iba a tocar El mapa también No me acuerdo Cómo se llamó Pero A mí ya lo había grabado Así que mejor pues Quise una vez grabar Mejor este Ya lo mataron Ah, no mames Esa mamá Le pasó a un lado A huevo esta Pensé que no le daría No, 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 no Mató a su compañero De atrás Este Yo creo este Es el único mapa Que no me gusta De los cuatro Que han dado Ahí está Se movió todo Pero Al menos lo maté Quítate 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 Sí, yo creo este Es el menos De mis De mis favoritos No me gusta Como es la estructura De la pinche mapa Ya matamos uno más Ah, sí me chingan Ah, pues en lo que saco El pinche escudo Me chingan Está cabrón Ahí está No, 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 no Ah, pues un pinche Warbear Ah, no, pero Se cree enemigo Pero no Dale la cara Güey Ahí está Diez más Diez más Ya casi acabamos Esa pinche Esa pinche skin Ya Yo creo que con otro video más Ya hacemos la diamante Sí, como les digo Ya tenía un poquito olvidado Este Esta serie Mi pequeño Road to Diamond Pero Pero vamos a acabarla Ahora sí Esto es lo que sí De los De los pocos videos Que he hecho Hasta ahorita Los más favoritos Han sido las Pero la favorita La favorita Que Así Así que de ustedes Ha sido la de la Lynx Diamante Así que Entonces Si les está gustando Esta serie Es que le trato De dar en la cabeza Pero a veces Ni me acerco Pero vamos a poner Unos invisibles Ah, vamos a salir Acá atrás Ya se me pasó Uno Acá atrás Acá atrás Acá atrás Acá atrás Acá atrás Casi se me va Casi se me va Compañero Vamos perdiendo Por uno A lo mejor Sí le podemos Dar la vuelta Ay, ay, ay ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, ya vi de dónde Hay que activar Nuestro pequeño ping Ay, se puso a cargar En este momento Bájate, güey Ay, ¿de dónde? ¿Qué está este, güey? ¿Qué está este, güey? Se te fue, pendejo Quítate, quítate Quítate, quítate No, no, no Y al güey de atrás También A huevo ¿Qué? Ah, ¿ese es compañero? No es compañero No mames Sí le había dado El primerito Primer balazo Pero ya nos faltan nueve Nueve en la cabeza Nueve en la cabeza Ah, es el mismo Fue casi seguro Que es el mismo Bueno Lo digo por la máscara ¿Qué pedo, equipo? Vamos perdiendo Bueno, no me puedo quejar Porque en la primera partida Aunque ganamos, ¿verdad? Pero no sé Dije, lo voy a aplastar Pero no lo aplasté No, no, no Escudo, escudo, escudo Ah, no Me protegió ese puto escudo Escupando esos dos exos A huevo Toma la culo Ah, no, ya no Nada más se pudo una vez UAB enemigo encima Ping, 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 ping No, hasta allá Aquí no veo a nadie Nada más estaba de este lado Estaban disparando atrás Estaban disparando atrás Ay, se me fue Me apunté bien Pero bien feo ¿Qué? ¿Dónde me mató? ¿Qué es este güey tirado? O sea, es que Ahora sí que ni se vio Ya, no Ya vamos a perder esta partida Mi modo No, no Ay, no mames Ah, huevo Se me mató Ay, no mames Y ya lo tenía ahí No sé por qué no disparé antes Es que no tener ventajas Es lo que Es lo que encabrona Porque apareces en el radar de todos Aparecen tus pinches movimientos sexos Cabrón No Se lo seguía apuntando hasta morir Pero bueno Yo creo que con otro episodio más Ya conseguimos el diamond Si les digo O sea, ya lo hubiéramos hecho Como en el anterior Los anteriores Con tres pedazos Pero No sé Quizá hacerlo un poquito más Pero bueno Vamos a Vamos a hacerlo ya con el último Bueno, ya saben Ya saben la rutina Suscríbanse Si les gustan Si les gustan mis videos Dejen un like Y un comentario A ver qué lo opinan Bueno amigos Esto sería todo Adiós